Hola, somos Gustavo y Luciana, Luciana y Gustavo. Como todos los lunes hoy te traemos un nuevo movimiento de tango y en esta oportunidad de tensión con derecha con pasadita de izquierda girada. Como vimos en el video anterior salimos hacia el costado, llevamos a nuestra pareja un 8 atrás y mantenemos el contacto con el pie de nuestra pareja. Pero en esta oportunidad rota el torso hacia la derecha. Juntamos los pies y toca nuevamente el pie de nuestra pareja. Volvemos a hacer las sucesivas pasadas como vimos en el video anterior y concluimos nuevamente enfrentados en posición 0. Comenzamos hacia el costado y en este momento el líder rota su torso llevándonos como vimos siempre hacia un pivot y vamos a empezar con una caminata circular sintiendo estas frenadas que vimos la vez pasada. El líder nos detiene, nos lleva a dar un paso hacia atrás, pero en esta oportunidad descargamos el peso a la par que damos un pivot, otra vez descargamos el peso a la par que damos un pivot y acá si queremos podemos adornar con nuestra pierna libre, dan un pequeño adorno, un pequeño saludito y otra vez para atrás. En este momento el líder nos detiene llevándonos a dar este paso hacia adelante con un leve pivot para terminar enfrentados. Como vimos en el video anterior, el movimiento en realidad es muy sencillo. Comenzamos con un ocho atrás, mantenemos el contacto de nuestro pie derecho con el pie derecho de nuestra pareja y a partir de allí vamos a rotar el torso, después de mantener ese contacto rotamos el torso, juntamos los pies y volvemos a extender la pierna derecha para volver a mantener el contacto. Luego podemos hacer los juegos que vimos en el video anterior y finalmente terminamos en la posición cero para volver a caminar. Como vimos la vez anterior, vamos a comenzar este movimiento saliendo hacia el costado y luego porque el líder rota su torso nos lleva hacia un ocho atrás. La diferencia es que vamos a sentir que el líder nos detiene, pero con nuestra pierna libre nos lleva a descargar el peso hacia atrás, comenzando otra vez una caminata circular en donde el líder nos va a detener llevándonos a descargar el peso hacia atrás. Como vimos, si queremos lo podemos adornar. Entonces, cuando el líder nos detiene, con nuestra pierna libre podemos hacer un saludito bajo o un saludito alto y luego pasar la pierna y así sucesivamente hasta que, para cerrar el movimiento, el líder nos lleva a dar un paso hacia adelante, a descargar nuestro peso, dar un pivot a la par que nos enfrentamos a él para terminar en el paso cero del básico. Si te gustó, no olvides dejarnos tu like y seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube Tango Milonga. No olvides practicar por lo menos seis minutos todos los días y si tenés alguna consulta, estamos disponibles para clases privadas online.